Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día Cuarto Estimados devotos del Sagrado Corazón de Jesús, continuamos hoy con nuestra novena, en este cuarto día, en que vamos a apreciar todavía más su bondad y su misericordia para estos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. He aquí que toco, busco y pido la gracia. Cada uno coloca la intención por la que reza esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, cualquier cosa que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que a vuestro Padre, en vuestro nombre, pido la gracia y cada uno coloca aquí la intención por la que reza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán jamás. He aquí, que apoyado en la infalibilidad de vuestras santas palabras, os pido la gracia que cada uno coloca para esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh sagrado corazón de Jesús, a quien sólo una cosa es imposible, esto es, la de no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, miserables pecadores, y concédenos la gracia que os pedimos, por intermedio del corazón inmaculado de vuestra y nuestra tierna Madre. San José, amigo del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Consideración del día En lo que dice respecto al alcance y a los frutos de esta devoción, ya se manifestó Santa Margarita María. Dijo así, no hay camino más corto, ni más seguro, para la perfección, que consagrarse al divino corazón. Prestándole todos los homenajes de amor, de honra y alabanza de que seamos capaces. Ella decía que creía que en la vida espiritual no existía una devoción más propia para que en un breve plazo pueda el alma alcanzar la más alta santidad y hacerla experimentar la verdadera felicidad, que es servir al sagrado corazón de Jesús. Por medio de esta devoción se establece la más íntima y preciosa relación que podemos tener con Jesús, conociendo a qué extremos somos llamados por Él, extremos de bondad, de santidad, de entrega, y en consecuencia, cuánto le debemos en amor, en gratitud, en reparación y en fidelidad a sus designios tan elevados. Por lo tanto, todos debemos de beber de este corazón divino, que es fuente de vida y de santidad. No hay en el universo creado otro lugar del cual pueda brotar la santificación para la vida humana, fuera de este corazón que tanto nos ha amado. Así nos hablaba de esta devoción, San Juan Pablo II. Oración para cada día Oh corazón sacratísimo de Jesús, rasgado por el hierro de la lanza, como puerta abierta del paraíso, cuya entrada nos franquean los méritos de tu pasión santísima, en unión del corazón inmaculado de tu Madre, que te ha amado más que todos los ángeles y hombres. Te adoro, te amo cuanto me es posible, por las soberanas perfecciones que te adornan. Y para hacer más eficaz mi amor, te ofrezco la promesa que hago de propagar, cuanto me sea posible, el reinado de tu divino corazón y la obediencia a tu santa iglesia y a sus representantes. Dame, Señor, por la intercesión del corazón de tu Madre, que lo es también mía, la perseverancia final en tu gracia y en la fe de la iglesia católica, a fin de vivir y morir y reinar eternamente en la morada deliciosa de tu dulcísimo corazón. Amén. Consagración diaria al sagrado corazón de Jesús Amable Jesús mío, como testimonio de mi agradecimiento y en reparación de mis infidelidades, yo te doy mi corazón. Me consagro enteramente a ti y propongo con tu gracia no ofenderte ya más. Nos despedimos hasta mañana y les mando la bendición. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María, les espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.